Los celos divinos por ustedes, los mismos celos que tiene Dios por toda la humanidad, yo los siento por ustedes. Por eso, porque los he desposado con el único Esposo, que es Jesucristo. Y los he desposado como una joven virgen. Fíjense que esto ya no está en el anhelo de nuestro joven, no llegar vírgenes al matrimonio, no les importa. Uno ni el matrimonio ni la virginidad, pero aquí hay que hablar de lo que dice la palabra de Dios. En otras épocas había un gran anhelo, entregarse vírgenes al matrimonio. La virginidad nace en el corazón y también se expresa en el cuerpo. Y el apóstol Pablo dice que aquellos que abrazan la fe cristiana se vuelven vírgenes. El que abraza la fe, vírgenes del corazón, porque sacan toda la impureza de las idolatrías y tienen un corazón solo para el único y verdadero Dios. Entonces, Pablo dice, los he desposado con Cristo como una esposa virgen. ¿Y qué otra cosa le podemos ofrecer a Dios que no sea la pureza? Él es puro, nosotros tenemos que ser puros. Qué lindo cuando nos dicen, bueno, acá le estoy vendiendo miel pura de abeja, ¿no? Porque dice, hay mucha truchería, ¿verdad? Las mieles que normalmente compran son todas truchas, desde muy pocas las que son auténticas. Después se dice, cera virgen, ¿no? Cera virgen, cera sin adulterar. Y eso lo apreciamos. Así también tenemos que ir apreciando tener una fe pura, virgen. Con ese corazón puro tenemos que amar a Dios. Y piensen que este texto se lo ha seleccionado para pensar en nuestra querida Santa Patrona. Ella ha sido una mujer virgen, de corazón y de cuerpo. Una mujer que a los 31 años deja este mundo y hubo un entierro de esos que han tenido que posponer un día más el entierro porque había tanta gente que quería estar cerca de ese cadáver que tanto en vida habían apreciado a Santa Rosa en la Lima de aquella época. Virgen, pura, toda de Dios. Y hoy nosotros acá, en las cañas, la estamos honrando. Hace casi 400 años, falta un año para cumplir los 400 años de su partida de este mundo, de Santa Rosa. Queridos hermanos, les invito a que en este año de la misericordia, todos, desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos nos animemos a imitar un poco más a Santa Rosa, a imitarla en la fe. Tratemos que, yo sé que van mejorando ustedes las fiestas acá, ¿no? Pero tratemos de que esta fiesta se vuelva cada vez más religiosa. Qué bueno es que cuando querramos tener una fiesta así, bueno, más de jolgorio, no lo mezclemos con lo religioso, porque después nos olvidamos de ese tiempo de purificación que se necesita en una fiesta religiosa. Imagínense, Dios nos propone esta mujer pura y cuántas impurezas después cometemos nosotros. Justo el día en el que uno honra una Virgen pura, una Virgen santa, un ejemplo de amor a Dios y de amor al prójimo. Y si después nosotros analizamos qué pasó en la fiesta, tenemos que lamentar muchas cosas. Por ejemplo, me decía el padre, ¿50 policías han traído? Madre mía, hay que traer policías para una fiesta a la Virgen, la Santa Rosa. O sea, bastaría con uno que venga de devoto, o tres ahí, de devoto y ya está. Pero traen policías para mantener el orden. No es buen signo, ¿eh? No es buen signo. No es buena señal. Significa que todavía nosotros estamos lejos de Santa Rosa. Qué hermoso que han arreglado el templo. Pero ¿saben qué es lo que Dios quiere que arreglemos y Santa Rosa? Este templo que es nuestro cuerpo, nuestra persona, que está muchas veces muy desordenado, ¿no? Malas costumbres, malas actitudes, malas intenciones. Quizás vivimos mal, ¿no? Este es un pueblo pequeño. Hay que analizar cómo viven ustedes en este pequeño pueblo. Si realmente se quieren todos de verdad, o hay peleas, broncas, envidias, chusmeríos, cuántas cosas. Dicen que a veces que pueblo chico, infierno grande. Espero que no sea así las cañas, ¿no? Es un dicho. Pero qué triste que sea realidad, ¿no? Ese dicho. Y la tenemos a Santa Rosa. ¿Qué tenemos que aprender de Santa Rosa? A tener mucho amor. A querernos de verdad. A querernos. A ser solidarios. Cercanos. Que se pueda decir, che, vayan allá a las cañas. Van a ver qué lindo que es llegar a las cañas. Te van a recibir enseguida, amable. Te reciben en la casa, en la otra se quieren, se aprecian, ¿no? Eso debemos aprender de Santa Rosa. Por eso hay toda una novena de preparación a esta fiesta.